Si, si señores yo soy de, si, si señores de corazón Porque este año le dé, le dé, sale el nuevo campeón Montaño, la tira Montaño, intenta Melgar con Alexis Latina Alexis Arias, busca Melgar con el centro, ¡cuidado! ¡Oh! Del Melgar, Arequipeño, y encontró en el área el cachete Siempre el cachete, Rael Zúñiga Los domingos a la mañana, nos vamos preparando Toda la barra para la cancha, nos vamos yendo Y en la tribuna, como los vagos, estamos cantando Y levantando nuestras banderas, cantamos así Y ahora mi gente, prepara la garganta, y cantamos así Vivo, hola mujeres, por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vivo, hola mujeres, por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Arranca Alexis Arias, ataca Melgar con Arias Lo marca Giza Sola, balón que viene para Joder Centro Joder, segundo palo, cae Trujillo Le queda Fernández que le puede pegar Omar Fernández, remata ¡Gol! Vivo, hola mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia Vivo, con mis amigos voy a bailar Vivo, gracias al aire que yo respiro No tengo un mango en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Aguante la razón Y confiar cabeza Los domingos a la mañana Nos vamos preparando Para la cancha todos los vagos Nos vamos yendo Y en la tribuna todos los vagos Estamos cantando Y levantando nuestras banderas Cantamos así Y si señores yo soy de Y si señores de corazón Porque este año te di Te di Te daño campeón Y si señores yo soy de Y si señores de corazón Porque este año te di Te di Te di Te daño campeón Y si señores yo soy de Y si señores de corazón Porque este año te di Te di Te di Te di Te daño campeón